¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si vas por delante, si vas muy rápido, esta build es muy buena. Va a tener mucho daño, va a tener crítico, va a tener ejecución, vas a tener sustain, vas a tener defensivos, vas a tener velocidad de ataque, vas a tener letalidad. Bueno, la italiana no, pero entración de armadura. Bueno, el sustain ya lo tenés por la pasiva de Sinsao que se cura. O sea, esta build literalmente lo tiene todo. Pero necesitas ir por delante, porque vas a hacer, entre comillas, un poquito de papel. Mirá, 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 mirá. Acá está este mongólico sin vida. Hola, ¿cómo te va? Gracias, pa. ¿Estás muerto? Sí, sí, curate. Te levanto, te cancelo la curación. No le pe, no te la pe. ¿Es en serio, güey? ¿Es en serio, maldita karma? O sea, ¿qué me estás contando? Vengo yo, pa' matarlo. Literalmente, no necesito la ayuda pa' matarlo. Y viene y me hace KS, boludo. Bien, no pasa nada. Somos así, le pegamos a los dos. Espectacular. ¡Qué mecánicas, por Dios, eh! ¡Qué mecánicas, por Dios! Bien. Estos están medio puyando, ¿no? Podríamos desdiviar. Pero voy para el medio. Voy con Morganita. Vamos a poner un guard acá, a ver si hay visión. Acá hay visión, exactamente. Limpiamos la visión. Me quedo acá, a ver. A ver si Morgana se tira o le mete a la cárcel. Hace algo, cárcel, falla. Timo que gasta el esquivar. Lo tengo seleccionado. Se tira Morgana. Ojo, aguanten, aguanten, aguanten. Dale. Meter una cárcel de Morgana en la boca. Listo. Cárcel de Morgana en la boca. Viene Colmillo, Flash, pa' casa. Gracias. Buena Morganita. Bien de bien, chicos. Bien de bien. Me gusta porque Carapaja no dice. A medida que he estado rankeando solo, me he dado cuenta de algunos picks que Carrilea. Claro, como ahora está rankeando solo y no lo Turbo Carrean. O sea, claro. Me he dado cuenta de algunos picks que hiper... Hijo de puta que es, boludo. La concha es su madre. Vamos, está muertísimo este. Tiro la ulti. Está marcado. Lo llevo para la torre. No llega. No, es más rápido que yo por la velocidad de mierda. Ah, bien. Vámonos. Es por eso que yo les digo. O sea, no consuman contenido basura, boludo. Contenido vacío que es insentido. Si Papá Colmi te dice. Este pick es muy bueno para subir elo. Es un hipercarry brutal. Te lo dice como consejo. Ahora, si aparece un manquito que te dice. A medida que he estado rankeando. Me he dado cuenta de algunos picks para farmear elo. Bien. Tenemos Shoumu, chicos. Tenemos Shoumu. Shoumu va a ser el primer ítem. ¿Por qué? Shoumu va a dar velocidad de movimiento extra. Aparte, cuando peguemos a un campeón enemigo. Ganamos velocidad de ataque extra. Bien. Este está muertísimo. Flashear todo lo que quieras. Te levanto. Tengo la ulti. Vamos. Daño. Listo. Bien. Bien. Puyá, puyá. Puyá, puyá. Puyá, puyá. Hay que buscar placas. Vamos. Vamos a pushar. Vamos a pushar. Vamos a pushar. Dale. Push, 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 push. Bien. Después de hacernos el Shoumu, lo que nos vamos a hacer nosotros va a ser la Trinity. La Trinidad, mis niños. Que la Trinidad, lo mismo. Nos va a dar vida, velocidad de ataque, daño, el efecto del brillo. O sea, todo lo que nosotros queremos. Reducción de enfriamiento. Te digo, esta build lo tiene todo. Literalmente lo tiene todo. Tiene un ítem perfecto de cada cosa. Tiene prácticamente. Voy a llevar botas de reducción de CC. Voy a llevar la Trinidad. Y vámonos. Voy a hacer el heraldito. Porque el heraldo es oro puro. ¿Sabes lo que tengo ganas de hacer? Que después... Ah, ahora se me acordé. En la descripción de los videos está el Discord que creó Lemuel. Para que todos vayan, se unan. Vamos. Este está muerto. No me voy a morir. No, no. Se pueden unir tranquilamente. Aprovechenlo. O sea, literalmente yo a veces estoy en los canales de voz. Rankeando, jugando cosas. Y se pueden unir. Y hablamos. Rompemos las bolas. Jugamos juntos. No pasa nada. Tengo ganas de hacer un video de un Team Shortle. Todos con picks de Shortles. Así que súmense en el Discord. Aprovechen. Vamos. Necesito a alguien que juegue Vex. Que juegue Corky. Que juegue Kennen. Yo voy a jugar Tristana Jungla. Obviamente. Un soporte que juegue Lulu. Y ahí está el Team Shortle. Si alguien me quiere copiar la idea de Team Shortle. Le voy a romper las costillas. Y después... ¿Qué otra cosa iba a decir? Ah. Hay un canal. Otro canal de Wild Rift. Que supuestamente tiene un reto. ¿Está? Que si yo juego Rengar Jungla AP. Sin Flash. Y me hago una cuadra. Lo cual está un poco difícil. No digo que sea imposible. Pero... Si consigo ese reto. El men va a sortear un... ¿Cómo es? Un pase de... Un pase de temporada. Así que... Empiecen a rezar. Para que mi Rengar AP. No esté oxidado. Y se pueda hacer una cuadra kill. Y encima tengo que jugarlo sin Flash. Ok. Con Fantasmal, supongo. La marco. Ahí no llega a darle la punzada. Me cago en la madre. Mátenla, por favor. Bien. Mataron a Jinx. Push, 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 push. La torreta central está bajo ataque. Bien. Creo que no había más nada que comentar, ¿verdad? Tengo un par de cosas que tengo que subir. Hacer un par de cositas. Ah, sí, 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 sí. Estamos en 2177. Esa. ¿Dónde va? Chiquitín. 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 Martó. Estamos en 2177. Suscriptores. A los 2250. Nuevo pick troll. No troll. Perdón. Nuevo pick prohibido. Porque yo no juego troll. Mis picks son New Meta. Son Got Got Tier. Ah, hay uno que... Hay uno que... O sea, boludo. Mirá que yo... Yo te digo, ¿no? Yo está bien. Yo piqueo Soraka Jungla. Piqueo Serafín Jungla. Pero es que ustedes los picks... Eh... ¿Cuánto va, perro? No te puedo creer. Tiene el escudo. ¿Qué hijo de puto? Tiene el escudo. Estoy muerto. Equipo, por favor. Di toda la vuelta. Ayúdenme. Ustedes piden, boludo. Hay uno que me dice... Jugá Draven Jungla. Amigo, la pasiva de Draven... ¿Está? Dice... Cada vez que vos atrapás un hacha... O matás un minion... Ganás cargas de adoración. Si yo llevo Draven a jungla... No va a ganar cargas por matar minion. Por ende... No va a beneficiarse de la pasiva, boludo. O sea... Me va a dar una CB, amigo. Le lean las pasivas. Lean lo que hace cada cosa, boludo. Es como que yo te diga... A ver... Estoy pensando... Alguna pasiva que sea medio troll. No, yo me acuerdo de ninguna pasiva que sea medio troll. Pero meh... No importa. Bien... 5, 1, 2... No la puedo marcar, la punzada... No, 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 no. Vamos. Hijo de puta, boludo. Qué hijo de puta, boludo. O sea... La karma haciendo KS... Y este mongólico robándome el blue, boludo. Es un estúpido. Oh, chabón. Qué gente del... Ña, 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 ña. Tenemos ya la Fuerza de la Trinidad. Luego de la Fuerza de la Trinidad... Y este va a ser el ítem que vos digas... What the fuck? ¿Por qué se hizo este ítem? Luego de la Fuerza de la Trinidad... Lo que nos vamos a hacer... Va a ser el colector. Lo mismo. El colector nos va a dar letalidad. Nos va a dar crítico. Nos va a dar esa ejecución cuando están bajos de vida. O sea, el colector nos va a dar bastantes cosas. Para atrás, niños. Para atrás. Dejalo salir. Dejalo salir de abajo a la torre. Va a salir el dragón. Que va, que rápido compramos la Trinidad y venimos. Vos fíjate. Fíjate. Shoumu... Lo mismo. Es penetración de armadura... Velocidad de movimiento... Y la activa de velocidad de ataque. Bien. Ahora, tenemos... Trinidad, vida, velocidad de ataque... Reducción de enfriamiento... El encantamiento de... Hoja encantada... Del brillo... Lo mismo. Es muy bueno. Ahora, el colector. Más crítico. Penetración de armadura. Estos niños putos. El ejecutar. Cada ítem nos está aportando cosas muy buenas. Pero volvemos a lo mismo. Tenés que ir por delante. Si vos vas mal. Si vos no gankeás. Si el jungla enemigo te saca 2000, 3000 de ventaja de oro. O sea, esta build. Ni siquiera la intentes, wey. Porque vas a hacer mucho daño. Pero sos un poquito de papel. Obviamente vamos a llevar algún que otro defensivo. Que en este caso va a ser el guantelete. El guantelete, lo mismo. El guantelete nos va a dar un escudo cuando nuestra vida baja. Pero aparte de darnos el escudo, nos potencia el ataque físico. Entonces, mató los ítems que ya tenemos que se benefician de ataque físico. Va a ser muy bueno. No sé si me explico. Porque yo hablo, hablo, hablo. Parezco un profesor de ciencias. Como que es la teorema. Este está muertísimo. Joder, puta. Tiró la ulti exacta. Bien. Viene el pateón. Tiramos, tiramos, tiramos. Tiramos, tiramos. Dale, dale. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Está full vida, amigo. Bien, vámonos. Voy a hacer esto. Está viendo Timín. Llega Timín. Hola, Timín. No llegué para el KS, pero me llevo la asistencia. Bien. No tengo mucho manada, mis niños. Traten de no pelear porque no tengo manada. A ver si está el blue. Está el blue. Está el blue. Mira, 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 mira. Seleccionamos acá con la marca. Salto. Daño. Agarro. Vamos, 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 vamos. Bien. Para casa, perra. Se tira karma. Llegó. No. Flashó la jinx. No pasa nada. Viene, eh. Viene, wey, wey. Vámonos a comprar. Mataron a un aliado. Se acabó. Se acabó. Aparte hay algunos que reaccionan a la velada del año 4. Colmi Dios versus Carapaja. Eh, eh, eh. El máximo troll de la jungla versus el máximo carrilado. Eh, 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 eh. Todo el mundo quiere ver esa pelea. O sea, es fácil. Subo al ring, le tiro un smile en la cara y... Eh, eh, eh. Y el tipo queda calculando. Bien. Siguiente item que nos vamos a hacer. Primero voy a llevar el defensivo que va a ser el guantelete. Con el guantelete de Estera, lo mismo. O sea, ganamos el escudo y nos potencia el ataque físico. Estoy yendo. Estoy yendo. 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 Seleccionamos acá a Jink. Nos tiramos a Jink. Daño. 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 Está muerto. Tiramos la ulti para evitar proyectiles. Espectacular. Ejecutada. Espectacular. Vamos. Ejecutamos acá otro. Bien. Doble para tu padre. Se sigue. Se sigue. Se sigue. Se sigue. Tenemos el daño. Bien. 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 Triplete. Fácil. Rápido y sencillo para toda la familia. Aparte, como tenemos bastante reducción de enfriamiento. Sinceramente, está rica. Está rica la will. Vamos a esta torre, chicos. Y... Vamos a hacer el Nashor. Vamos a ir puyando. Push, 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 push. Estoy puyando. Sigan puyando. Verga, men. Sigan puyando. Yo solo necesito a una sola persona para el Nashor. Y bien. Ahí Morgan se quedó puyando. Bien. Con solo el shingle lo hacemos tranquilamente. Ah, boludo. Ayer... Eduardo... Juegué con Eduardo como 10 partidas en Ranked. Y literal... Literal experimentó de primera mano. Los trolls que me tocan, boludo. Me río porque... Había partidas que las tiramos ganadas, boludo. Y las perdíamos. Las perdíamos. Porque el tiktok acá, pajero... Nos tocó un Tristana que no sabía buildear. Nos tocó un Jhin que no sabía buildear. O sea... Ay, Dios mío, chaval. Estás muertísimo, perro. Espectacular. Revantadísimo. Vamos a puyar acá. A ver... Mataron al Jhin, pero por acá estaba el panteón. No, no. Aparte, el hijo de puta en los comentarios me dice... Eh, yo te carreo, colmillo. En todas las partidas que jugamos... En una sola creo que él salió en mi VIP porque era de carriel, boludo. O sea, wey, what the fuck. Bien. Último ítem va a ser el recordatorio mortal, mis niños. O puede ser recuerdos de Lord Dominic. O sea, la diferencia... Volvemos a lo mismo. Si tienen curación, recordatorio mortal. Si no tienen curación, recuerdos de Lord Dominic. Sacar recuerdos de Lord Dominic nos aporta un 25% más de crítico. Por lo cual tendríamos un 50% de probabilidad de crítico. Entonces, volvemos a lo mismo. Vean contra qué están jugando. Hay un Jhin. Se puede sacar perfectamente el recuerdos mortal. Llegó, llegó. Hola, ¿cómo te va? Chau, ejecutada perra. Seguimos buscando kill. Viene Lux. Ojo, me salta del Master G. Sinceramente, la Raquel General está muy bajita. Tengo que rankear más. Eso es verdad. Así que nada. Yo me voy. Me voy a despedir. Los quiero un montón. Recuerden, les dije el Discord. Está en la descripción. Se pueden entrar. Me pueden hablar por Discord. Me pueden decir, Che, bro, traeme tal personaje para tal video. Me queda más fácil que comenten por acá. Así que nada. Chau, chau.